nos encontramos en la comarca de los serranos en la zona occidental de la sierra de jabalambre y vamos a ver la sexta edición de las carreras por montaña fuentes de titahuas la salida fue muy rápida como siempre rápidamente todo el mundo buscando sus posiciones y dado que nada más salido del pueblo ya empezamos a subir cuestas bastante inclinadas pues cada uno ya se puso en su lugar de hecho la subida más larga y dura de toda la carrera se encontraba en los primeros tres kilómetros de la carrera que tenía un desnivel acumulado de 850 metros y constaba con un 70% en sendas un 20% en caminos forestales y un 10% asfaltado a través de cascos urbanos y quitando la primera subida el resto fueron subidas cortas bastante exigentes y bajadas igualmente exigentes por la dificultad del terreno que estaba muy suelto con mucha piedra incluso hubo unos cuantos tramos en llano donde debido a la cantidad de piedra que había era muy difícil avanzar de forma uniforme en general esta carrera a pesar de la dificultad técnica además para gente corredora ya que la zona se intercambiamos muy rápidamente y siempre había una zona donde los corredores de llano con los que no son tan técnicos pues podían avanzar muy bien antes de la mitad de la carrera y tras un descenso bastante complicado pues vamos a entrar en la población de titaguas para pasar nuevamente por meta aquí vemos la cabeza de carrera que pasa en primeras posiciones a través de la población el pasar por la población la verdad que para todo el público es muy bonito ver a sus familiares pues a lo largo de la carrera y no sólo al final cuando ésta se termina nada más salir de la población volvemos a iniciar la subida aquí ya se nota que los corredores están ya más cansados muchos de ellos ya van caminando guardando un poquito fuerzas ya que la carrera todavía era muy larga y todavía había mucha tela que cortar los grupos se mantuvieron pequeños en la carrera siempre estuvo en todo momento muy estirada también en parte porque este fin de semana había muchísimas carreras y el repartirse todos los corredores por las distintas carreras pues hizo que no estuviéramos tan nutridos de corredores en esta prueba de las fuentes de titaguas la prueba desde luego era muy bonita en todo momento estuvimos dentro de los bosques que nos ofrecían una buena sombra porque aunque hacía bastante frío aproximadamente estábamos sólo unos 4 o 5 grados pero al haber algún sol estupendo fuera pues cuando pasábamos por las zonas soleadas pues la verdad que sí que hacía calor y se agradeció en esta poca sombra que tuvimos a la hora de toda la carrera manteniendo una temperatura pues ideal para correr los habitanamientos muy sortidos muy completos con la obviedad de que teníamos que llevar nosotros nuestro propio vaso para ir introduciendo el líquido y así poder hidratarnos de forma correcta en no disponer de vasos en los habitanamientos pues a los corredores no es lo que más nos gusta pero todo lo que sea resguardar la naturaleza y cuidarla pues bienvenido sea aquí ahora en seguida vamos a ver uno de los corredores que participó en la carrera con calzado minimalista hay que quitarse sombrero delante de él ya que si a mí me fue difícil bajar por algunos sitios con con seguridad el que no lleva ningún tipo de ataqueado ninguna suela especial pues el que vaya a esta velocidad y queden los primeros puestos delante pues es todo un mérito entramos ya en los últimos kilómetros de la prueba concretamente nos encontramos aquí en el kilómetro 18 a partir del cual todo fue ya bajada hacia la población por pistas anchas aquí vemos el pueblo al final y entramos ya por las últimas calles que fueron bastante estrechitas como se puede ver aquí para desembocar en la meta recordaros que cuando terminéis una carrera siempre hay que estirar bien para evitar cualquier sobrecarga a nivel muscular y si quedara alguna molestia pues consultar con vuestro fisioterapeuta de cabecera y que os arregle cualquier problema e incidencia que habéis podido sufrir durante la carrera esperamos en el próximo a traer a disfrutar